Vamos a jugar primeramente a mi juego, el juego se llama el avión sin piloto y para el juego vamos a requerir de todo el campo El juego se juega por pareja, así que podría vamos a repetir el cambio y a por pareja el pecho El avión se juega por pareja, una de las parejas hace el rol de avión y el otro de las parejas es el rol de piloto El que va de avión va a ir con los ojos vendados y el que hace de piloto tiene que guiarlo sin tocarle por encima a ese piloto, digamos que no está en el pecho del avión le vamos a guiar a través de palabras pero a estas palabras en vez de ser recto, derecha, izquierda, atrás vosotros vais a meterle una variante por ejemplo para mi y mi compañero recto va a ser canasta derecha va a ser manzana, izquierda, kiwi, ¿vale? y solo puedes utilizar esas palabras para guiar al compañero al compañero no se le puede tocar, el compañero no puede quitarse la venda cada vez que se hace una penalización te resta un punto y cada vez que consigas el objetivo que os diré ahora sumas un punto gana quien más puntos consiga para finalizar el juego el objetivo del juego es, tenemos la pica y la seta debemos bajar una en el campo y tenemos que conseguir que nuestro avión llegue hasta el objetivo la primera variante, el objetivo va a estar móvil todo el rato la segunda, cada equis tiempo yo iré moviendo el objetivo, o sea que cambiará su situación y la tercera variante, el objetivo estará todo el rato móvil y en ese caso, será la pica la que la veáis más clara vale, pues distribuir, bueno, ¿os ha quedado claro alguna duda? todo claro, ¿no? vale, lo vamos a distribuir por este campo coger cada una de las parejas buen día me he traído la... a todos Gracias. 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 no, no nos quitamos la venta vamos a bajar, con los dos hacia la pareja y cambiamos de venta una vez, chicos silencio y no nos quitamos la venta ya les encontraron metido una vez vamos a hacer otra ropa silencio ¡Ale, ya! ¡Ale, ya! ¡Ale, ya! ¿Vale, chicos? ¿Escuchamos? Bueno, ahora va, una pareja tiene un punto por aquí, la otra pareja tiene que acceder a la otra manera. Otro punto... Y aquí, una pareja tiene que poner a un punto. Queda de una patada. ¿Qué pasa? Vale, ahora el objetivo fue estudiar con la posición. de posición. ¿Cuál es la venta? ¿Empañero? ¿Estamos? Aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Vayan ya! ¿Qué quiere le pasó? No, no, es un rango. Es un rango. Y luego, había una menor duda. ¿Vale? 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 Vaya, vaya, vay. ¿Vale? ¿Vale? No lo he grabado, tío, hasta hoy. Marta, a ver si eres una amiga, ya que no existo, ¿eh? Ya que sí que... ¡Ya! No, no, no. Vamos a hacer. Vamos a hacer, chicos. Mira, ¿le vamos a continuar los demás? El objetivo móvil con el compañero de arte. ¿Nos ha venido a la violencia un poco, eh? la izquierda y la derecha ¿estamos? ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! Y luego, yo he pensado así, como el rol es de a mi piloto, como dice que no es una victoria y luego, bueno, a mi hombre tiene que ir a tierras enemigas y tiene que visualizar un objetivo y tiene que atacarlo, para meterle al ambiente. Y luego, al equipo ha ganado, en este caso, la subida. Así que, al equipo que ha ganado, la podéis fabricar insignia o algo, porque en este caso le he hecho un diplomito de piloto. Y la vio. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.